Amigos de La Verdad Yucatán, me encuentro con Isaac Arevalo, finalista de la categoría Sub-16. Platícanos cómo te sientes, Isaac. Me siento muy emocionado, nunca había llegado a la final de este torneo. He estado trabajando muy duro aquí en Mérida, en el Centro Vic, en el Centro Crédito Real del Torrendimiento. Le he estado echando muchas ganas y mi objetivo es ganar el torneo y ya estoy en la final. Oye, platícame cómo te sentiste en la semifinal, ¿con quién te diste? En la semifinal jugué contra Francisco Vargas de Jalisco. Es un jugador muy duro, muy consistente, pero tuve la estrategia para poder ganar al rival. Oye, platícame un poquito, ¿desde qué edad practicas el tenis y en dónde empezaste? Practico el tenis desde los 7 años con mi papá. Mi papá era mi entrenador, pero como él casi no tiene tiempo para entrenarme, me vieron los de aquí del Centro de Alto Trendimiento y fue una muy buena oportunidad y ya estoy muy contento. Oye, ¿con quién te vas a dar en la final? Y pues el objetivo es ganarla, ¿no? Voy contra Ricardo Fernández o Sebastián Grijalva, que también es de Sinaloa. Y están jugando ahorita. Y el objetivo, pues obviamente, es ganar la Copa, ¿no? Claro, sí. Vamos a ganar. ¿Habías estado antes en este torneo? Sí, el año pasado estuve en las semifinales. ¿Y perdiste con quién? Perdí con Santiago Ruiz. Perfecto. Pues, ¿cómo te sientes en Mérida, el clima? ¿Cómo lo sientes? Está muy pesado, pero a mí me encanta el clima de Mérida. Me gusta sudar. Perfecto, gracias.